Ya está más que confirmado Windows 11 a partir de la filtración de la build 25996 La filtración de Windows 11 se devoró a Windows 10X Vámonos con esa intro y comenzamos Y muy pero muy buenas a todos como siempre Bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias Un Windows Nuke al minuto Porque déjame decirte que se ha filtrado Windows 11 en la build 21996 Ha dejado ver y relucir la nueva interfaz de usuario Hay más cambios Básicamente se ha filtrado toda esta compilación De hecho ya la tengo Así es que ojo ya te lo destaco de un solo Va a estar en enlace abajo en descripción Enlace de Mega de esa ISO filtrada Y quienes han filtrado lo que es esta build de compilación Es nada más y nada menos que los chinos Es una filtración china Windows recibirá una importante interfaz que se renovará Obviamente a finales de este año como parte de la actualización Que le hemos venido conociendo como Zoom Valley Pero ya todo está totalmente confirmado Las filtraciones hicieron de las suyas Windows 11 Pues mira tal cual será Windows 11 Pro Así es tal cual estarás viendo demasiadas gasturas de pantalla De la filtración de este sensacional sistema operativo Hay que destacar que Windows 11 es demasiado similar Tal cual se devoró a Windows 10X La última filtración de China también ha revelado el nuevo menú de inicio Sin mosaicos en vivo Y confirma pues los informes de que Microsoft planea colocar los bordes afilados En las ventanas u otros elementos de la interfaz Como en el propio menú También pues justamente se han denotado varias capturas A partir de las filtraciones vía Twitter Estos son totalmente confirmados ya A partir de las revelaciones de Windows Later A partir también de Windows Central A Delta X también ha tenido la gran fortuna de probar lo que es el sistema de Windows 11 Ha estado mostrando demasiadas capturas en cuanto a lo que es el setup de instalación Ahí estarías viendo demasiadas capturas Tal cual en su cuenta vía Twitter Y justamente ahí revelando como es de manera totalmente muy pero muy similar a Windows 10X Así es que yo creo que los planes eran no lanzar un Windows 10X Y no mejorarlo más Para de esta manera anunciar lo que es el Windows 11 En su versión Pro seguramente llegará Y en la versión Home Y pues estaría hasta el cual Pues denotando que es muy pero muy pero muy similar a Windows 10X Prácticamente todo de manera igualitaria Y bueno como he dicho los enlaces de esa Wii de compilación 21996 Corral Days Estará directamente en enlace abajo en la descripción Para que lo puedas probar ahí en tu máquina virtual Hay que destacar que por ejemplo NTD sugiere que una cosa que definitivamente se puede notar Es que no está obviamente ni cerca de completarse lo que es esa Wii No es la Wii completa Ya que incluso faltan las nuevas Los nuevos ajustes en configuración A faltan nuevos apartados en configuración Por lo tanto estaríamos hablando que es todavía una preview Una beta aún Y luego después tendríamos por ejemplo a Marilyn Joffoli El cual ha dicho también que la compilación filtrada de Windows 11 Muestra una interfaz muy pero muy similar a Windows 10X Tal cual se devoró a Windows 10X en Windows 11 Por ejemplo Sat Bowden también dice que es importante recordar Que no todo está en la compilación de Windows 11 Todavía hay más actualizaciones de diseño de aplicaciones VIX de interfaz de usuario por venir Pero sin duda la nueva interfaz de inicio La barra de tareas es totalmente legítima Y es que estaríamos hablando de que en efecto Ahí estaríamos comprobando que hay ciertas capturas Donde se devela cuando le das logo de Windows más la R Para ver el sistema Ahí te destaca que es Windows 11 En efecto Windows 11 por ejemplo Estaríamos observando ahí la build de compilación Ya no estaría apareciendo Windows 10 Y de hecho en los ajustes en la configuración En el sistema también estaría notándose Que dice todo Windows 11 Así es que de esta manera Pues esto es totalmente ya confirmado Totalmente revelado Que claro que sí Todas esas pistas que estaban dando Microsoft Para el anuncio oficial del 24 Pues déjame decirte que ya han sido filtradas Obviamente porque sí Es totalmente confirmado Que van a decirlo Ya no creo que se trate de un juego Y esto es totalmente ya más revelado Así es que únicamente Pues una tremenda troleada Pues ahí estarían enmarcándose Si es que no hablan acerca de Windows 11 El 24 de junio Pero pues mira Ya todas las compilaciones lo destacan Sin duda Ahí estaríamos viendo Grandes filtradores de información Y también vía Twitter Como han estado reposteando Te voy a estar dejando también un hilo Donde dejé prácticamente Todas las capturas de pantalla De este Windows 11 En la build Que fue filtrada Y de igual manera Los filtradores de información Y todos estos personajes Que siempre destacan Grandes pues noticias Respecto a Windows 11 Y todos los referentes A Windows 10 Lo voy a estar dejando Abajo ahí en la descripción Así es que déjame saber Qué opinas Ahí estás viendo Diversas capturas Acerca de este Windows 11 Que es filtrado Que sin duda Es lo que se va a anunciar El 24 de junio Es todo lo que se espera Ahí estaríamos viendo Que obviamente Le falta aún más Esta es una historia Aún en desarrollo Como lo han destacado Varios portales ¿Por qué? Porque obviamente Aún le falta pulir más en diseño Esta sería una primera beta Y estaríamos observando Que de primer inicio Ya sabemos que va a estar Lo que es Pues tal cual Los iconos centrados El menú totalmente diferente Y estaríamos hablando En efecto De no una gran actualización Sino como tal Un cambio total Un Windows 11 Y bueno A continuación Estarás viendo Una review Todamente muy rápida Muy pero muy rápida Acerca de Windows 11 Esta pues build Que fue filtrada Y bueno El día de mañana Voy a estar trayéndote Un video sensacional Obviamente De cómo probar Correctamente Lo que es esta build Filtrada de Windows 11 Que obviamente No es la final Hay que destacarlo No es la final Y hay que destacar Que sin duda Le seguirán implementando Más mejoras de diseño Así es que estarás viendo Ahí de una manera Totalmente muy rápida Totalmente certera Cómo es que Ya pues se puede probar Pero como he dicho Te voy a estar dejando Los enlaces Ya de un solo abajo En descripción Es importante destacarlo Que el día de mañana Estaré publicando nuevamente Otro video No sé si es informativo O un tutorial De cómo probar esta ISO Pero es importante Que no te pierdas Los sensacionales videos Así es que Ahí disfruta Esta mini review ¡Suscríbete al canal! 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 Ya para rematar este video La solución Si tienes ese problema Abajo ahí En descripción Y por otra parte Hay un nuevo parche Un nuevo parche De confiabilidad De Windows 10 Que prepara a los usuarios Para futuras actualizaciones Esto es más que nada Si aún no te ha llegado 21h1 Déjame decirte Que hay un parche Que anda recorriendo Ahí El sistema El KB402 3057 Que es un parche Que se vio por primera vez En el 2018 Y ahora se está implementando Nuevamente Con soporte Para la versión 21h1 Este modo Pues es Para que llegue Aún más La actualización De mayo de 2021 A más usuarios Así es que Pues ahí estaría circulando Lo que es Este parche De confiabilidad Y finalmente Hasta aquí me despido Recuerda que yo soy Tu fuente irrefutable De información de noticias Siempre trayéndote Todo Todo al minuto Al instante Para que estés Muy pero muy bien enterado Recuerda seguirme En todas mis redes sociales Para que te enteres Al instante A los segundos Cuando se filtra algo Cuando se publica Se destaca algo Así es que Nada Hasta aquí me despido Nos vemos Hasta la próxima Master Tutos fuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!